hola y bienvenidos a otro capítulo del curso de html en este capítulo estaremos aprendiendo a crear formularios y como siempre creamos nuestro archivo así lo llamar formularios.html voy a crear esta estructura básica, le llamo formularios y lo abrimos en nuestro navegador ahí está ahora sí vamos a crear lo que es nuestro formularios y para crear formularios es tan fácil como poner la etiqueta form así de fácil form, yo he puesto esta etiqueta form y automáticamente me ha traído este atributo, el atributo action, este atributo action que es lo que va a hacer normalmente en los formularios nosotros queremos que el usuario ponga alguna información mediante queremos interactuar con él mediante inputs, campos de texto, queremos que mande un mensaje y bueno esta información si nosotros queremos que sea enviada o procesada tendríamos que acá poner este por qué archivo queremos que sea procesada por ejemplo formulario.php esto ahorita seguramente no lo entienden, no es necesario que lo entiendan ahora porque esto no lo vamos a estar viendo en html ahorita porque esto ya estaríamos viendo en el momento de aprender otro lenguaje llamado php pero bueno solo quería que sepan de que estaba este este atributo y también tenemos otro otro que es el método de envío de nuestro formulario y bueno solo quería que sepan estos dos atributos ahorita no es muy importante que lo aprendan esto ya aprenderán más adelante pero bueno entonces ya tenemos nuestra etiqueta form ya hemos creado un formulario ahora entonces cómo creemos cada uno de esos inputs es los inputs serían cada cada campo todo lo que tienen los formularios que son hay distintos tipos el primero que vamos a ver va a ser el input bueno así es como se escribe un input no tiene no tiene etiqueta de cierre es así esto ya es un input y tiene un atributo es el atributo type entonces qué hace este atributo type con este tributo type nosotros vamos a explicarle qué tipo de input queremos hacer el primero que vamos a hacer va a ser el tipo text así entonces vamos a abrir nuestro navegador a ver cómo nos queda y está como ven tenemos podemos acá escribir texto y eso sería el primer input del formulario ahora vamos a ver algunos atributos de este input por ejemplo tenemos un input que se usa bastante que es el placeholder que hacer este placeholder pues nosotros creemos de acá que hacemos de un texto y que al presionar este texto desaparece por ejemplo acá escribe tu nombre si actualizo ahí está va a decir escribe tu nombre y yo al momento de escribir va a desaparecer ese escribe tu nombre eso es lo que hace el placeholder ahora eso no es lo único que tenemos en los formularios tenemos muchos más inputs pero ahorita vamos a ver otra otra parte del input que es el label ahora como ven acá se me aparece un atributo for ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar entonces nosotros acá podemos darle un atributo el cual va a ser va a ser el atributo id así entonces ¿qué hacemos con este atributo id? este id bueno también ya vamos a estar moviendo más de este id porque se utiliza bastante en el html este atributo bueno este id lo que va a hacer es como darle un un nombre por decir algo así a este input por ejemplo este yo le voy a poner a este texto así ahora que va a ser este label por ejemplo yo voy a decir pon tu nombre así ahora yo voy a actualizar acá me va a decir pon tu nombre pero yo quiero como se podría decir como enlazar este label a este a este input entonces aquí a este for yo le voy a dar el nombre de este id que va a ser texto ahí está si yo actualizo por ejemplo si yo presiono acá automáticamente me va a aparecer este el cursor ya preparado para que escriba dentro de este input si yo presiono acá me va a aparecer automáticamente y bueno eso sería lo que sería este input este label ahora vamos a ver más inputs por eso voy a poner otro input el cual este ahora tenemos otro input que es el input de tipo email así como ven es un input y tiene el tipo email así se escribe y ya me trae algunos atributos este este se utiliza mucho en los en los inputs eh ahorita no vamos a estar viendo porque no lo vamos a estar utilizando eso ya sería en otros cursos bueno eso es un atributo para ya lo que es que hay en los datos bueno nosotros estamos viendo todo lo que es en apariencia y maquetación bueno y así actualizo me trae otro me trae otro yo le voy a dar un placeholder email este escribe tu correo ahora los atributos para este tipo email sería lo mismo que podemos poner en este tipo de text ahora yo acá le puedo dar este bueno yo voy a utilizar bueno ya me aparece correctamente bueno también le podemos dar un placeholder a este input de tipo email y que diferente tiene este tipo email por ejemplo si yo escribo cualquier cosa eh hay un enter ah bueno acá no me aparece porque no tengo ningún botón de que mire los los datos pero bueno este input lo que va a hacer es de que si yo escribo un este por ejemplo un texto normal no me va a aparecer porque acá solo podemos poner correos y entonces tendría que tener sinceramente el correo este un arroba este otro y un punto com algo así algo así tendría que ser entonces si lo escribo mal nos va a salir que no se va a enviar tenemos otro input que sería el input de tipo search el de tipo search y también le podemos dar un placeholder este buscar por ejemplo ahí está ahora estos estos tres son muy parecidos porque podemos escribir en yo textos este input normalmente se utiliza se utiliza para este hacer búsquedas entonces ahora si vamos a ver uno un poco diferente el otro input es el input de tipo password y bueno ya saben más o menos lo que será esto es el tipo es el tipo contraseña como ven cuando yo escribo se escriben puntitos igual que las contraseñas que no se va a mostrar para que otros nos meen o cosas así entonces esto es lo que va a ser el input de tipo password hay otro atributo también que le podemos dar bueno también le podemos dar un placeholder yo le voy a decir contraseña así y hay otro atributo que se me está pasando que le podemos poner a estos otros inputs que es el de max length y que hacer este max length le vamos a decir cuantos el máximo de de letras que queremos de que del máximo de caracteres que queremos que tenga este input por ejemplo si yo le doy 3 yo voy a escribir ah tenía que actualizar si ya yo sigo escribiendo y solo puedo escribir hasta 3 3 puntitos 3 caracteres lo mismo pasa si yo le pongo cada uno de ellos va a pasar exactamente lo mismo ahora para ordenarlos todos mejor yo le voy a dar un label a cada uno voy a separarlos cada uno de ellos así para organizarme mejor ok y voy a darle una pausa para para hacer esto más rápido listo yo ya terminé de poner de organizar este deseo ahora yo le voy a esto un label para cada uno entonces obviamente también le he dado a cada input un id por ejemplo a este input yo le he dado un id email entonces a este label también tendría que ser un for email acá va también un id search acá un for search acá un id clave y acá también for clave y acá también for clave entonces si yo lo utilizo por ejemplo yo le doy click acá como aparece acá si le doy click acá así así funciona para cada uno y le he dado un salto de línea a cada uno después de cada input y voy a hacer algo más voy a agregarle un salto de línea más pero esto va a ser después del label para que separe el label del input ahí está y ahora tenemos otro que no sería quizás un input voy a crear otro label por eso yo voy a copiar este label ok y acá me voy a poner ponga un mensaje así ahora acá ya no va a ser un input sino una etiqueta llamada text tarea así de fácil el text tarea entonces yo le voy a dar un en este id clave y entonces no clave no era si no era voy a darle mensaje también mensaje y como ven me trae este campo este campo de texto pero esperen voy a poner un salto de línea más ahí está mejor organizado y me sale un este campo de texto pero ya no sería como esto sino para escribir textos más grandes como sería un mensaje y eso es lo que vamos a hacer con el input bueno no input sino el text tarea y ahora este como ven tiene un tamaño algo grande y es porque tiene estos el cols de 30 y el rows de 30 y es porque acá tiene un espaciado para poner 30 caracteres este hacia acá y también 30 caracteres hacia abajo es lo que hace el cols yo un momento lo voy a quitar y este name también ok así este no va a tener este tamaño no más ahora estos no son los únicos inputs que tenemos tenemos más vamos a verlos este es el formular es algo extenso porque tiene bastantes inputs yo solo voy a dar acá un salto de línea y acá voy a poner otro input y que input vamos a ver esta vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver el input de tipo check box así si actualizo me va a salir un checkbox que normalmente se utiliza por ejemplo cuando queremos poner un acepta los términos y cuando los acepta recién se va a poder enviar ¿no? ahora ¿cuál más tenemos? tenemos el input uno bien parecido pero que es el input vamos a verlo el input de tipo radio así actualizo ahí está tenemos esto pero también podemos poner otro otro tipo radio otro tipo radio ahora acá nos sale que podemos seleccionar los dos pero que pasa si nosotros queremos hacer que solo se seleccione uno de ellos dos para que sea solo una opción por ejemplo acá a estos dos yo le voy a dar un name y este name le voy a dar este voy a llamar opción así entonces con este name como tienen como el mismo valor o algo así entonces si yo le doy acá y le doy acá ya solo puedo escoger uno de ellos dos porque tienen el mismo name ahora vamos a dar otro input y tenemos lo que es el input de tipo este es el tipo select ok ahora que vamos a poder hacer con este input select este no me equivocan no es input es un select es la etiqueta select no se que me esta pasando ok entonces yo le voy a quitar este atributo porque no lo vamos a estar utilizando y dentro de este select tenemos varias opciones option ok y cada uno de ellos tiene un valor por ejemplo lo yo le quiero poner fechas meses por ejemplo voy a poner enero y acá tiene que ir el texto ahí esta vamos a verlo y como ven me trae para seleccionar cual de estos quiero enero por ejemplo por ejemplo si yo le doy enero como tiene el valor enero porque value es cual es su valor mmm entonces esto estaríamos escogiendo el que tiene el valor de enero cada uno ve como ven tiene valores distintos y este es el texto que queremos que se muestre ok por ejemplo acá yo lo había puesto mal pero igualito es entonces tenemos otro input eh ahorita vamos a ver los otros tenemos vamos a ponerlo después del select va a ser un input de tipo button ya deben saber mas o menos como es esto me aparece un botón pero me faltó ponerle un atributo mas y este input va a ser el value entonces acá yo voy a poner este botón o algo así entonces ya me sale este no cuando le doy el value que es su valor me va a salir este botón ahora tenemos uno muy muy parecido que es el input de tipo submit igual también tiene esto yo le voy a dar enviar datos así si actualizo como ven me trae otro botón pero este es diferente porque que va a ser este este submit este submit lo que va a hacer es que cuando nosotros le demos click en él se van a enviar ya los datos si le doy click como ven se actualiza la página y me sale aquí en la ur un signo de interrogación porque si cambio si actualizo bueno esto es lo que va a hacer este botón entonces que más creo que no tenemos más input bueno esto es todo lo que hemos hecho en los formularios como ven tiene bastantes elementos lo que es el formulario y bueno amigos ya aprendió todos los elementos de un formulario entonces así aquí termina este capítulo y nos vemos en el siguiente lo que nos vemos en el siguiente